He aquí a la sierva del Señor. Hágase a mí de acuerdo a tu palabra. Ha nacido un salvador. ¡Este es mi mundo! ¡No voy a compartirlo con un infante! ¡No hay lugar para dos reyes aquí! ¡Como un escorpión recién nacido! ¡Lo aplastaré! ¡Matadlos! ¡Matadlos de todos! ¡Matad! La matanza de los inocentes fue en vano. En la aldea de Nazaret, el niño Jesús nació para la humanidad. En Galilea, Juan el Bautista predicaba contra los pecados de Herodes. ¡No tengo miedo de tu poder en la tierra, Herodes Antipas! ¡Si yo no te prevengo, entonces morirás en pecado! ¡Y el Señor va a pedirme que rinda cuentas de tu vida! ¡Arresta al profeta! ¡Yo pido que lo arrestes! ¡Eso es una palabra muy fuerte, corazón mío! Debes recordar... Juan tiene razón. Según las leyes de Moisés... ...hemos pecado. Yo soy la voz de uno que clama... ...en el desierto. ¡Aparejad el camino del Señor! Jesús de Nazaret Protagonizada por Robert Powell como Jesús Artistas invitados Ann Bancroft como María Magdalena Ernest Bornaen como El Centurión Claudia Cardinale como La Adultera Valentina Cortese como Ero Díaz James Valentino como Simón Pedro James Earl Jones como Balthazar Stacy Keach como Barrabás Tony Lovianco como Quintilo James Mason como José de Arimatea Ian Machain como Judas Lawrence Olivier como Nico Demo Donald Plechamps como Melchor Christopher Plummer como Herodes Antipas Anthony Quinn como Caimás Fernando Rey como Gaspar Ralph Richardson como Simeón Rob Steiger como Poncio Pilato Peter Ustinov como Herodes el Grande Michael Jor como Juan el Bautista Olivia Hossi como María Phil Kozak como Judá Ian Holt como Seras y Jorgo Boyanis como José José de Arimatea Y el polvo regresará a la tierra donde pertenecía. El Espíritu regresará a Jehová, quien lo dio. María, vas a quedarte sola. Los niños cuidarán del taller. Pero Jesús... Hemos sabido siempre que no fue por nosotros que vino a la tierra. ¿Cómo quisiera poder vivir más? Háganse la voluntad de Dios. Descansa en paz, José. En tus manos... Encomiendo mi espíritu. Era tanta mi aflicción que clamé al Señor y Él me respondió. Yo clamé y Él oyó mi voz. Descendí a las ciudades debajo de la tierra. Hacia la gente del pasado. Pero Él levantó mi vida del sepulcro. Escucha, oh Israel. El Señor es tu Dios. El Señor es uno. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios. El Señor es uno. El Señor es uno. Habéis nacido a una nueva vida. Debido a vuestro arrepentimiento, el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija, y de paz. Y de paz. Él los perdonará si en verdad lo hacéis de corazón. ¡Abrad vuestros corazones! ¡Preparados para la llegada del reino! Dejad que purifique vuestros corazones. Perdóname. He pecado. Ayúdame a ser fuerte. ¡Sé fuerte! Yo... he menesterse el bautizado de ti. Y tú vienes a mí. Que así sea, Juan. Debemos realizar toda justicia. Señor, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi amado Hijo... ...en quien mucho me recreo. Habéis nacido a una vida nueva debido a vuestro arrepentimiento. Y el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija en los corazones arrepentidos. Purifica esta agua. Andrés. Felipe. He ahí... ...el Cordero del Señor... ...quien toma sobre sí... ...los pecados del mundo. Ahora debéis seguirlo a Él, no a mí. Él debe crecer. Y yo debo de crecer. Y yo debo de crecer. Déjate. No, no. El tiempo terminó. Me refiero. No, 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 no. Du Rozo. ¿Niobre? No. No lo dijo... Espera, espera, ¿qué pasa? ¿Por qué correr tanto? ¡Ha vuelto! ¡Dí a María que ha vuelto! ¡María! 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 ¡María, tu hijo ha regresado! ¡Está en la sinagoga! ¡Fue directamente a la sinagoga! ¡Yo lo vi! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Corre! ¡Corre! Y ahora, nuestra lectura de los profetas. El profeta Isaías, ahora. ¿Quién vale? ¿Quién va a leer, Rabí? ¿Se acerca a alguien? ¿Quién es? ¿No es el hijo de José? Sí, de José el carpintero. El carpintero. Dios lo tenga en su seno. El Espíritu del Señor está en mí. Porque Él me ha señalado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para aliviar a los afligidos. ¡Pregonar libertad a los cautivos! ¡Dar vista a los ciegos! ¡Y para poner en libertad a los quebrantados! ¡Así como proclamar el agradable año del Señor! Amén. Hoy... ...en vuestros oídos... ...las Escrituras... ...se han cumplido. ¿Las Escrituras se han cumplido? ¿Qué está diciendo? Dijo cumplido. ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? ¿De qué hablas? La profecía que leíste sólo se puede cumplir con la llegada del Mesías. ¡Con la llegada del reino de Dios! El reino de Dios no viene en forma prevista por el hombre. Arrepentíos. Y creed en las buenas nuevas. El reino de Dios... ...por fin... ...está ante vosotros. ¿Qué dice a Abrahemo? ¡Ese hombre está loco! ¡Lo habéis robado! ¡Quítalo! 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 He oído cosas respecto a ti. Lo siento. Un profeta no es aceptado nunca, en su paz. ¡Quítalo! 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 Bienaventurados los que de mí no se avergüencen. ¡Quítalo! 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 En vuestros oídos, las escrituras han sido cumplidas. ¿Qué está pasando en la sinagoga? Vamos a ver. Están haciendo un gran escándalo. ¡Rabí! ¡Deben detenernos! ¡No puedes dejar que esto pase! ¡Rabí! ¡No entienden quién es este hombre! Andrés. ¡Fuera! 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 ¡Maestro! 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 Nos dijeron que nos presentáramos a ti. Soy Andrés de Caperno, pescador de oficio. Pero ahora, seguidor tuyo, si me aceptas. Él es Felipe. Fuimos enviados por Juan el profeta. El bautista. Acaba de ser preso por el rey Herodes Antipas. Reyes. Andrés. Felipe. Venid conmigo. ¡Vamos! Y dime, ¿cuándo fue arrestado a Juan? En cuanto regresó a Galilea, tenía que volver. Había mucha gente esperándolo allá. Eloahí, el mar de Galilea y Caterno, donde yo nací, es una aldea de pescadores. Pero también tiene la sinagoga más grande de Israel. Puedes quedarte en casa de mi hermano. Es un buen hombre, Simón Pedro. Los mandamientos que Dios dio a Moisés hace tanto tiempo... ...no deben permanecer en piedra muerta por mentes impensantes. ¿Piedra muerta? ¿Las tablas de la ley piedra muerta? ¿Acaso te refieres? La piedra es donde está escrita la ley. Pero la ley misma está viva. Y las cosas vivas cambian constantemente. ¡Pero nuestra ley es eterna! ¡No puedes cambiar la ley de Moisés! ¡Así es! ¡La ley está aquí! ¡Claro! El hombre está hecho de carne y hueso. Es hombre y cambia. ¿No sigue siendo el mismo hombre? Dios quiere escribir la ley en vuestro corazón. ¡Rabí! Tú dijiste que habías venido para darnos la buena nueva. Es esta, la buena nueva, que la ley tiene vida como el hombre. La buena nueva que os traigo es esta. Vuestro cautiverio ha terminado. ¿Qué quiere decir con que terminó nuestro cautiverio? ¿Cuál cautiverio? Cautiverio en pecado. Dios cumple la promesa que hizo a nuestro pueblo Israel. Y se reconcilia con los hombres. Dios viene a vosotros. A todos vosotros. Hasta el más desechado. No cerréis la puerta en su rostro. ¡Señor del Fuego! ¡Jesús de Nazaret! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Señor del Fuego! ¡Escúchame! 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 ¡De mi hijo! ¡Abandonalo! 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 Before the world of Mad natur boys, ¿Qué pasa? Padre. Mi hijo. Padre. ¡Aplausos! 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 Todos somos pescadores en la familia. Andrés nos conoce bien, pero yo fui enviado para aprender. Para que estuvieras capacitado. ¿Y qué has aprendido? Pues que dos y dos son cuatro. A veces. Que la mayoría de la gente está aquí para ser evacuada. Que es bueno llevarse bien. Que el nacimiento es el principio de la muerte. Pero debe haber más para un hombre entre el nacimiento y la muerte. Hoy, cuando te oí predicar, comencé a entender. Y me dio esperanza. A través de tus palabras, las viejas escrituras parecen cobrar vida. Es lo que queremos. Queremos que la ley... esté viva. Escrita en nuestro corazón. No esculpida en piedra. ¿Cómo te llamas? Juan. Hijo de ese hebreo. Juan. Quédate con nosotros. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A un lado, idiota! ¿Por qué no entendéis lo que se os dice? Ese es mi hermano. Ese es mi hermano, Santiago. Ese es mi hermano, Santiago. Gritando otra vez, enocados como siempre. ¿Qué pasa con vosotros? ¡Soy unos bestias! No hablen en serio. Es un buen hombre. ¿Qué pasa, hermano? ¿Pescaste poco? ¿Pesqué poco? ¡Nada! Lo único que pescamos hoy en día son los tributos romanos. Mientras estamos fuera sudando, despedazándonos las manos con las redes, el maldito recaudador se lleva la mitad y se lo da a los romanos. ¡Sandihuelas! Ve, hermano. Ve y di a ese gusano. A ese descarado recaudador de contribuciones, Mateo. Que si quiere sacarme más dinero, ponga peces en el lago. Simón, este es el hombre de Quentable. El hombre que Juan mencionó. Juan el Bautista. ¿Qué? ¿Otro santo varón? ¿Eres otro de esos que nos dicen que tengamos paciencia? ¿Y nos prometen que llegarán mejores tiempos? ¿Qué me dices ahora? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Quién llenará sus barrigas? Hablan y hablan mientras todos morimos de hambre. ¿Encuentrará un santo varón que ponga fin a eso? Quizás entonces escucharé. Sal de nuevo. Yo te acompañaré. ¡Acabamos de llegar! ¡Saca esa red del bote! Por favor, Simón, haz lo que dices. ¿Por qué siempre escuchas a esas personas? ¿Quién conocele algo de ellos? Simón, por favor. ¡Muchas! 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 ¿A qué estás mirando? Ven. Puedes predicar a los peces. ¡Solta la marra! ¡Solta de nuevo! ¡Solta la marra! 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 ¡Es un milagro! ¡No es un milagro! ¡Sólo Dios puede hablar milagros! Esto es blasfemia, y ellos lo creen. Debemos ir a hablar con él. ¡Buena pesca! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Aquí! 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 Fue asombroso, llevó cuatro años pescando y nunca vi pesca tan grande. Más. Así que... Fueron milagros, ¿verdad? Y una buena pesca. Inspirada por un profeta, ¿cómo se llama? ¿Jesús? Fuera. Se hospeda con Simón Pedro. ¿Lo conoces, el pescador? Lo conozco, sí. Me debe contribuciones retrasadas. Apártate. Bien, bien, bien. Pues si hubo una buena pesca... podrá pagar, ¿no? El reino del cielo es como un tesoro oculto en un terreno. Un hombre lo encuentra. Y en su alegría gasta todo lo que posee para comprar ese terreno. Es como un mercader que busca perlas finas. Haya una perla de gran valor. Y vende todo... para conseguir esa perla. Todos vosotros sois pescadores. Bien, el reino del cielo es como una red. Una gran red arrojada al mar. De pronto, está llena. Está casi reventando. Debéis pedir a otras lanchas que os vengan a ayudar. Todos trabajan juntos. Felices. Exaltados. Es un momento de alboroso. De gozo por lo que Dios ha dado generosamente. Pero un día... Dios os pedirá cuentas... por el regalo que ha dado. El reino del cielo se ha acercado. ¡Rabí! Dices que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cuándo será exactamente? Cuando veis las nubes que vienen del oriente... decís que va a llover. Y así es. Y cuando sopla el viento del desierto... decís que va a hacer calor. Y así es. Todos vosotros podéis leer los signos de la tierra y del cielo. ¿Cómo es... que no podéis leer los signos de los tiempos? El reino del cielo está aquí. Ahora. ¿Qué hace él aquí? Es Mateo, el recaudador de impuestos. Apenas de salir. Pedro, tu amigo Mateo está aquí. Vete. Estás manchando esta casa. Eres un recaudador hipócrita. No tienes caída aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa, gusano! No, Simón. ¡Basura! ¡Gusano! Simón. ¡No la quiero marxiqueada por ti! Oí que tuviste buena pesca, Simón. Hablaremos luego de ello, ¿te parece? ¿Pero qué hay de ese amigo tuyo? Ese nuevo predicador o maestro o lo que sea. ¿No me está permitido hablar con él? No. En mi casa, no. Al parecer, no eres bienvenido aquí. No sé tu nombre. Pero sé lo que hace. ¿Lady? O Mateo, me conocen por ambos nombres. Y por otros. Tenemos que vernos en un lugar donde ambos seamos bienvenidos. Hasta lejos tu casa. ¿Por qué preguntas? Quisiera cenar contigo esta noche. ¿Entrarías en la casa de un pecador? A cualquier casa donde fuese bienvenido. ¿Oíste? ¡Abrífajos! 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 He estado paralítico veinte años. Es el castigo de Dios, la maldición por mis pecados y los pecados de mis padres. Tus pecados son perdonados. ¡No puedes hablar así! ¡Estás blasfemando! Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? El Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados. Él no puede sanar. Levántate y vete a tu casa. Levántate y v´a compared a nadie. ¡No te sigo hoy en día! ¿Dónde está? ¡Sí, Señor! ¡Lo estoy curando! No parece darse cuenta del escándalo que causaría. ¡Pedro! Díselo tú. Se lo he dicho. Díselo de nuevo. Todos están hablando de ello. Algunos fariseos, supongo. Ellos conocen la ley. Los recaudadores no pueden entrar ni a la sinagoga. Cualquiera que se asocie con ellos es igual de profano. Sí, de acuerdo a los fariseos. Pues sí. Bien. Ese es su argumento. Pedro, dile de nuevo. ¡Se lo he dicho! ¿Qué queréis de mí? Dije que Mateo era mi más feroz enemigo. Que odio a Mateo. Pero todo lo que dijo Jesús fue... ¿Por qué no te los unes también? ¿Por qué no te los unes? Andrés. Andrés no soy como tú. Yo no soy seguidor de profetas y sacerdotes. Yo tengo familia en quien pensar. Tú seguiste al bautista, ahora sigue a éste. Pedro, dejadme en paz. ¿Por qué me lo trajeron aquí? ¿Por qué me lo trajeron aquí? ¡Esta es mi vida! ¿Mis redes? ¿Mi barco? ¡Andad! ¡Seguidlo! ¡Pero a mí, dejadme! ¡Pero a mí, dejadme! Bien, vamos. No se puede hablar con él cuando está así. Vamos. No se puede hablar con él cuando está así. Aquí es donde pertenezco. Maestro, es escandaloso que comas con estas personas. No sabes quiénes son. Hemos vivido honradamente. Hemos hecho sacrificios para observar la ley. Son ladrones, prostitutas, sucureros. Gente atea y violenta. Si tú te sientas con ellos a comer, se pasan la vida en orgías y perversiones. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Pueden entrar al reino del cielo antes que vosotros incluso. Escucha, maestro. Si comes con todas esas personas, te van a contaminar. Toda la aldea te abandonará. Jacobo tiene razón. Jacobo. El corazón del Señor es piedad. Mira quién llegó. ¡No hay varios! ¡No hay varios! ¡No hay varios! ¡Silencio! Iglesias, la paz sea con vosotros. Gracias... por venir a mi casa. Rabí... eres bienvenido. Silla para el rabí. Apártate. No, no, no te apartes. Me sentaré ahí. ¡Limo! Él es mi hermano Jacobo. Está en el mismo negocio que yo. Bebo por ti en el nombre de todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Rabí, queremos oír tus palabras. Por favor, háblanos. ¡No, no, no! ¡Comamos primero! ¡No! ¡Que lo decida él! ¡Hable! ¡Hable, Rabí! ¡Vamos primero! ¡Vamos a escuchar tu palabra, Rabí! ¡No! ¡Hable! ¡Hable, Rabí! ¡Hable! ¡Sí, sí! ¡No! 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 Cierto hombre... tenía dos hijos. Y un día, el menor de los hijos dijo a su padre, dame mi parte de la hacienda ahora. y el padre dividió la hacienda entre sus dos hijos. Después de algunos días, este hijo menor partió a una provincia lejana y ahí desperdició toda la hacienda que tenía viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, una grande hambre vino a esa provincia y empezó a sufrir la escasez. Persuadió a un granjero para dejarlo alimentar a sus puercos. Pero su hambre era tanta que hasta las algarrobas que comían los puercos le parecían buenas. Y aún así, nadie le daba nada. Finalmente, el joven volviendo en sí, se dijo... En casa. Los jornaleros de mi padre tienen comida suficiente, aún para guardar. y aquí yo perezco de hambre. Regresaré a casa y pediré a mi padre que me contrate como a uno de sus jornaleros. y entonces... partió. Todavía estaba a alguna distancia de su casa... cuando su padre lo vio venir. y tan movido estaba la misericordia... que corrió hacia su hijo. Echose sobre su cuello... y lo besó. El joven dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Mas el padre llamó a los siervos... y dijo... Sacad el principal vestido de la casa... y vestidle con él. Poned anillo en su mano y zapatos en sus pies. Matad el becerro cebado. Debemos celebrar con una fiesta. Mi hijo muerto era... y ha revivido. El... Ahora bien... el hijo mayor... en ese entonces... trabajaba en el campo. Y al volver ese día a la casa... oyó el ruido de las sinfonías y de las danzas... y llamando a uno de los criados preguntóle qué era aquello. Este se lo dijo. Y entonces... el hijo mayor se enojó... en grado sumo. Tanto que rehusó entrar en la casa. El padre salió a rogarle que entrase... pero no quiso escuchar. He trabajado para ti... todo este tiempo... todos estos años... y nunca eres obedecido. Y en todo ese tiempo... ni siquiera me has dado un miserable cabrito... para hacer una fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo... que ha consumido toda tu hacienda con rameras... has matado para él el becerro cebado. Por favor... dijo el padre... por favor... trata de entender. tu siempre estás conmigo... todo lo que tengo es tuyo. Pienso que es justo tener una celebración. Tu hermano muerto era... y ha revivido. había sido perdido... y he estallado. Perdóname, maestro. yo... solo soy... un hombre estúpido. un hombre estúpido. duro... y... y... que la... es... el... que la... es... que la... ¡Gracias! ¡Libéralo! Juan. Juan. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Es solamente por haber violado... los votos matrimoniales? ¿Es eso? Porque... he pensado arrepentirme. Juan. ¿Eso... eso te satisfará? ¿Crees... me hace feliz verte aquí... pudriéndote en la oscuridad... y oyendo los gritos de esa gente... fuera del palacio? ¿Por qué no atiendes a razones? Hay trabajo... para ti aquí... en este reino desdichado. si... si es poder lo que tú quieres? Puedes tener poder... poder para construir... no para destruir. Mi tarea... ha sido preparar el camino... para aquel que habrá de llevar la corona. ¿Quién es ese hombre? ¡Ese profeta de Galilea! ¡Es a él a quien debiera estar hablando! No temas... el derrocamiento de su trono. Antes de que cambien los reinos... los hombres... deben cambiar. ¡Ah! ¡Tú dices eso! ¡Sí! ¡Pero he escuchado a esos necios afuera! Lo que los guías intentan... y sus seguidores persiguen... no es siempre la misma cosa. Esa multitud tuya necesita... que alguien la controle. Juan... si te pongo... en libertad... ¿Qué es lo que harías... con tu libertad? ¿Qué? Seguiría aquel... cuyo camino he preparado... como muchos otros... que ya lo están siguiendo. Pero nunca me pondrás en libertad. que... ¡No, no, no! ¡Me equivoqué! Dios nos ha maldecido. Libera a Juan. ¿Juan? Sí, envíalo, muy lejos. Envíalo a Egipto. Tienes razón. ¿Qué daño nos puede hacer allá? Después de todo. ¡Sí! ¡Sí, mañana! ¡Sí, mañana es su cumpleaños! ¿Qué mejor presente podrías darte a ti y a tu pueblo? Un gran gesto de clemencia. ¡Ya veo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué mujer tan notable eres! ¡Cuán rápido cambia tu corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una vez libre y en camino a Egipto, sencillamente podrías sufrir un infortunado accidente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imaginación, rey mío! ¡Qué rápido! ¡Viaja tu imaginación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Imaginación? ¡No olvides que yo siempre he leído tu mente! No olvides que yo también leo tu mente, mi señor. Herodes. ¿Qué presente quieres que te dé en tu cumpleaños? ¿Qué crees tú que me gustaría más? ¿Salomé? ¿Lo ves? Sé leer tu mente. ¿Qué crees tú que me gustaría más? ¿Qué crees tú que me gustaría más? ¡Gracias! 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 No penséis que he venido a traer paz a la Tierra. No he venido a traer la paz... ¿No he venido a traer la paz... ...sino una espada? No he venido a traer la discordia entre un hombre y su padre... ...entre una hija y su madre. Los enemigos de un hombre... ...serán miembros de su propia familia. Quizá diréis, dejamos nuestras posesiones... ...para convertirnos en tus seguidores. En verdad os digo... ...que quien haya dejado hogar... ...padre... ...madre... ...esposa... ...hijos, tierra... ...por el reino de Dios... ...será recompensado cien veces más... ...en la tierra... ...y heredará el reino de Dios. Quien quiera salvar su vida... ...la perderá. Pero si un hombre perdiera la vida... ...por amor a mí... ...y por el evangelio que os traigo... ...la salvará. Ya que son postreros los primeros... ...y primeros los postreros. Así que no acumuléis para vosotros... ...tesoros en la tierra... ...donde se vuelven herrumbrosos... ...y los ladrones se aprestan a robar. Acumulad tesoros en el cielo... ...donde esté vuestro tesoro... ...estará vuestro corazón. Mi nombre es Jairo... ...soy de los más antiguos... ...de la sinagoga. Mi hija está muriendo... ...te suplico. Ven a poner tus manos sobre ella... ...para que pueda vivir... ...y curar. Llévame a ella. ¡Vamos! 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 Señor, tu hija está muerta. No llores. No está muerta la niña. Solo duerme. ¿Quién eres tú... ...para hacer bromas? La hemos visto morir... ...y tú no. Calma. Calma, Tomás. Calma. No mude. Calma. Calma. Mira. Calma. Tomás. Yes, no anhelo. No, 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 no. Levántate, pequeña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algunas veces sí. Creo que sí, lo que creo, pero... Algo pasa. Mi mente se nubla. No lo sé. Para dudar tanto debes que debes estar cierto. Lo quiero. Sígueme entonces. Dejarme mi trabajo y... Sí. Jairo, ¿me das a tu siervo para que sea mi discípulo? Con gusto, maestro. Y me alegro por él. ¿Tienes dudas acerca de pedirme, Tomás? No. Creo que no las tengo. No las tengo. No las tengo. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Mujeres, ¿por qué no te hacen caso? Dije a mi esposa que no me iría por mucho tiempo. Dije a mi esposa que no me iría por mucho tiempo. En todo caso, la pesca es mala, ¿por qué no marcharse? Yo le dije que volvería en primavera. No le mientas. Ni aquí tampoco. ¿Yo? Sí. Lo sabes muy bien. Nunca volverás. Volveré. 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 Nunca. No volverás a pescar. No volverás a embriagarte. Ni volverás a vivir en Caparnaúm. Ninguno lo haremos. No volveremos a ser los mismos. Y tampoco lo será la vida de todos en el mundo entero. Y sabemos por qué. Seremos los primeros... en saber. No volverás a pescar. Chía. Bienvenido. No sé. No volverás a pescar. No volverás a pescar. ¡Vanidad o lujo! ¡Todo es validado! ¡Ay, de aquellos que buscan hacer el mal! ¡Ay, de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal! ¡Ay, de aquellos que son sabios asustados! ¡Ay, de aquellos que negocijan ante el mal aquelos! ¡Vecadores! ¡No olvidéis las palabras de las escrituras! ¿Lo habéis sabido? ¡Lo habéis oído! ¡No lo dijeron desde el principio! ¡Ecaso! ¡No habéis comprendido los fundamentos de la tierra! ¡Ale, que hace príncipe de la tierra! ¡No tiene nada! Música, música, música. Música, 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 música. 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 Impuestos. Condenado ladrón. Pero ese Jesús, bueno, dice que lo necesitan los pecadores, no los justos. Así que, ¿ves? Tienes un amigo. La semana próxima. ¡Vete! 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 ¡Gracias! Sí, ese es José de Arimatea, uno de los fariseos principales de Jerusalén. ¿Quién de vosotros, con toda vuestra congoja, puede añadir un día a vuestra vida o un codo a su estatura? Por tanto, os digo, no os acongojeis tanto por vuestra vida, que habéis de comer y beber, y con vuestros cuerpos, y cómo habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. ¡Mirad las aves en el cielo! Ellas no siembran, ni ciegan, ni allegan el alfolie, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os alimentará vosotros con mayor razón? ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Fijaos en los lirios del campo. Ellos no trabajan. Ellos no hilan. Mas os digo en verdad que ni a un Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Ahora, si Dios la viste así a la hierba del campo que hoy es, y que mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? ¡Ah, hombres de poca fe! No os acongojeis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vamos a cubrirnos? Son los infieles solamente los que buscan estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Así que no os acongojeis por el día de mañana. Ya que el mañana traerá su propia fatiga. Que lo que sucede cotidianamente sea suficiente para un día. Extraordinario. Pero no es llevarlo demasiado lejos. Bueno, de seguro nuestra religión no se opone al trabajo duro y honrado. Mucho de lo que dice ha sido dicho por... ...los profetas. Concuerdo contigo. Pero no podemos saber hasta hablar con él, frente a frente. ¿Por qué no invitarlo a comer con nosotros? ¿Crees que vendríamos? Estoy seguro. El hombre sí ha de querer discutir sus ideas con personas de amplio criterio. ¡Vias a toletar! ¡Viva! 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 Buen Maestro, dime, por favor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Ve y vende todas tus posesiones, y dadle a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. ¿Vender todo? ¿Todo lo que poseo? ¿Todo por lo que mi padre se ha esclavizado? ¿Todo no puede servir a los amos, Dios y dinero? Es más fácil... que un camello pase por el ojo de una aguja... que un hombre rico entre al reino de Dios. ¡Suscríbete! Maestro, ¿puedo hablar contigo? ¿Cómo te llamas, hijo mío? Me llamo Judas Iscariote. Soy un letrado que el Estado encuentra útil. Leo y escribo el hebreo, griego, latín y... traduzco documentos. Este se ha vuelto un país de muchas lenguas. No, nunca he batido cobre. Ni tallado madera, ni... pescado como tus hombres lo hacen, pero... conozco a tus hombres. Mi padre... es un constructor próspero que ha dicho... mi hijo jamás ha de tener cachos en las manos, ni serrín en el cabello. Mi dinero... ha de convertir a mi hijo en un letrado. Más este letrado... sólo desea servirte. ¿Pero necesitas... a un hombre como yo? el árbol... se le conoce por su fruto. y quédate con nosotros. Y quédate con nosotros. Jesús de Nazaret. Ahora, unas escenas de Jesús de Nazaret. Tercera parte. Jesús de Nazaret. 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 Tu fe te ha salvado. Ve... y no pegues más. Los romanos han masacrado... cientos de seres inocentes... jóvenes, viejos... vidas cortadas sin piedad, sin juicio. Debemos enfrentar la espada con la espada. Aquellos que maten por la espada... también serán muertos por ella. Jerusalén. La ciudad sagrada. Ella que está llena de justicia. Se ha vuelto una meredriz. ¡Haz! Ya no! Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ah! Gracias por ver el video.